Ya estuve conversando con mi cigarrillo Cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que no se quiera insisto A veces hasta pienso que no se quiera insisto Lo encendí muy lentamente, le di una fumada Y a tirar el ruido que en el espacio separatizaba Recuerde tantas cosas que creía olvidadas Me las conté todas mientras que lo fumaba ¡Gracias! Me conversé aquí Y de mi solombo ¡Gracias! Que me confesó Y de mi esperanza Y el concepto olvidó De mis lágrimas cantas Yo he hecho que vivimos, y yo he hecho nada, el bien es posible, y aunque nadie me quiera, porque es el favor, y Dios.